En tribunales se revisó el control de detención de tres individuos, dos jóvenes de 19 años y un menor de 16 años de edad, que protagonizaron el delito de robo con violencia. El hecho ocurrió en la avenida España casi al llegar a Waldo Seguel, cuando fue interceptado un joven identificado como Jorge González González, a quien propinaron diversos golpes de pies y puños, robándole su celular y un reloj. Los adultos quedaron en prisión preventiva, digamos, no hubo mayor discusión en cuanto a su participación. Directa y de su autoría, y en el tipo penal por el que se acusó, que es robo con violencia. El menor yo solicité la interacción profesora porque existo y creo que era la más adecuada para este tipo de actuaciones, un delito grave. Después no lo entendió, sí, me conformé, porque a lo mejor tiene razón en el sentido de que es un menor que lo dice en la parte de la declaración que no me fijé bien, era que los adultos fueron los que más golpearon. En todo caso quedó con cuatro cautelares, quedó con arrestos domiciliarios nocturnos, o sea, entre las 10 de la noche y la semilla no va a salir, firma mensual, sujeción a dirigir la fundación de la esperanza y prohibición a acercarse a la víctima. Precisó que ambos jóvenes de 19 años de edad, identificados como Andrés Enríquez y Mario Maripangui, tenían antecedentes penales. Los dos tenían antecedentes, ustedes vieron que a uno le iban a revocar, otro tiene una audiencia para revocar un beneficio, otro tiene una audiencia preparada para un juicio, etc. O sea, no son neófitos, no son novatos los adultos, pese a los 19 años, en este tipo de delito. Yo a Maripangui lo tuve por que trató de matar hermanos, y seguí con dos condenas. Así que eso es nuestra, la preocupación está, y vamos a seguir participando y trayendo a tribunales todas las causas que tengan que ver con este tipo de delitos. El Maripangui tiene un hurto que fue condenado un día, y una unidad tributaria que es del año 2012, pero también tiene dos condenas por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y amenazas. Con un cuchillo amenazó a su hermano y le causó lesiones que fueron consideradas catalogadas de ley. Las medidas cautelares se extenderán por el plazo de 60 días, mientras la Fiscalía realice la investigación.